¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De los pobres! ¡Tu inocencia! ¡Leotí se salvará de esto! Si pagas tu sobarna Inclines la balanza El que tiene dinero Se anda bajo fianza Y ahora que cumplas tu condena Queremos libertad Si no hay negocio no hay cremencia Queremos igualdad Se pasará tu vida en esta ratonera Y ahora que cumplas tu condena Queremos libertad Si no hay negocio no hay cremencia Queremos igualdad Se pasará tu vida en esta ratonera